Si hubieras robado el pan de mi trigo, el amor de un pozo que regresa mi vuelta No me ponciaría un castigo, fue que en tu pala cerraran tu puerta Pero te has llevado, ya te voy a tratar de mi sentimiento No te han condenado, aunque tu garito me pida en el viento Ladrana, en la luna de amado, y tan amada persona, me ha robado el corazón Ladrana, en la luna de amado, me puse por la corona Si a mi no me miran los ojos traidores, contienen el brillo de los ojos que engañan Y tan tranquila, pintan los colores, se los gitanos, me llenan las malas Pero tu presencia me pongo amarillo como un pensamiento No tienes conciencia, juegas conmigo sin recordimiento Ladrana, en la luna de amado, y tan amada persona, me ha robado el corazón Ladrana, en la luna de amado, te puse por la corona, y los dos en tu olvido Ladrana, en la luna de amado, te puse por la corona, me ha robado el corazón